Amigos, hoy vamos a hacer un video en el cual vamos a ver algunos tips recomendados para agilizar la parte del croquisados. En este caso vamos a encontrarnos ya unas figuras armadas con unas determinadas dimensiones. Lo que vamos a hacer es cambiar el sistema de medición de acotación de ISO a ANSI, a las normas ANSI. Para ello vamos a ir a la ruedita de opciones. Acá vamos a centrar en lo que es propiedades de documento y lo vamos a cambiar de ISO a ANSI y le vamos a dar a aceptar. Fíjense en este caso los cambios que han sufrido. Las cotas se han puesto directamente sobre el intermedio de las líneas y han cambiado la forma de cota. Vamos a cambiar esta cota, la vamos a eliminar. Esperen un segundito, vamos a eliminar esta cota y vamos a acotar el diámetro de esta manera. Fíjense en... 90 está bien. Como quedó la cota con el sistema ANSI. Ahora lo vamos a llevar a lo que es ISO que es lo más utilizado generalmente. Acuérdense en propiedades de documento y de ANSI lo vamos a pasar a ISO y le damos a aceptar. Y acá vuelve a hacer lo que es realmente lo más común. Bien. El siguiente tip que les voy a mostrar es algo muy práctico. Vamos a generar un nuevo croquis. Nos vamos a buscar una línea constructiva. Supongamos que queremos hacer un simétrico rápido de un dibujo. Elijo vertical y una línea, una longitud infinita. Marco el centro. Automáticamente me queda ya seleccionado el punto de origen con su línea. Voy a lo que es herramientas. Busco en herramientas, herramientas de croquisar y ubico simetría dinámica. Le doy clic. Hago clic sobre la línea y puedo empezar a dibujar simétricamente la figura que quiero hacer. Y después, por supuesto, le daré las dimensiones necesarias para que esto tenga la forma que quiero. Por ejemplo, 160 de largo. Vamos a darle una altura general a esto de 75. Y le vamos a dar a esto, con respecto a esto, 40 milímetros. Y lo vamos a hacer que este punto, con este punto, sean coincidentes verticales. Y por último, le vamos a dar a este largo, 25 milímetros. Y de este punto a este punto, lo vamos a acotar así, de acá de este punto a este punto, 50 milímetros. Me quedó completamente definida la figura y simétrica. Yo teniendo nada más que estas dimensiones, son exactamente igual a las dimensiones que tengo en esta otra parte. Bien, sigamos. Vamos a probar este y vamos a utilizar otro más. Vamos a hacer un croquis nuevo. Y vamos a croquisar con una recta. Y esto es algo muy interesante y práctico. Yo genero una recta. Si quiero hacer un arco, tendría que ir al panel de acá arriba y buscar arco. Tengo una forma mucho más rápida de hacerla, que es volver sobre el punto de origen y automáticamente se me genera un arco. Hago clic y sigo la proyección de mi recta. Si vuelvo de nuevo al punto, puedo tener otra vez el arco y vuelvo de nuevo. Si vuelvo al punto, puedo tener otra vez un arco. Hay también una forma muy sencilla de usar también este sistema, que es generar la línea sobre el punto con una A. Apretando A automáticamente genero el arco. Sigo con una línea sobre el punto. Una vez que aprieto, vuelvo a tener de nuevo el arco. Bien. Vamos a ir ahora a otro, que es la acotación de los arcos. Vamos a generar un nuevo croquis. Por ejemplo, hagamos un arco acá. Determinado. Yo lo que puedo hacer es, para saber la dimensión de este arco, tomo la cota inteligente. Hago sobre un punto y sobre el otro y me posiciono sobre el arco y le hago clic. Y automáticamente, fíjense en que me sale la dimensión del arco de la cota. ¿Si? Por otro lado, también lo que puedo hacer es el ángulo de esa cota. También con cota inteligente, marco un punto, marco el otro, busco el centro y yo acá tengo la dimensión del ángulo de ese arco. Que también, por supuesto, lo puedo cambiar tranquilamente. 130 grados. Y tengo también el largo de ese arco. Ok. Vamos a ir a otro croquis. Vamos a ver el último punto. Vamos a hacer nuevamente un croquis en alzado. Generar un croquis en alzado. Vamos a hacer un círculo y otro círculo acá. Cuando yo quiero acotar los extremos del círculo, o sea, esta parte del círculo con esta otra. Generalmente, la mejor forma y más rápido es seleccionar el cota inteligente y apretar la tecla Shift. Y con la tecla Shift apretada, podemos tener el acotado, por ejemplo, entre este extremo y este extremo. Vamos a darle enter. Lo mismo si quiero medir los extremos. Es exactamente igual. Siempre usando la tecla Shift. Y marcando los puntos que yo necesito. Es más, acá también podemos poner la dimensión que nosotros queremos. Por ejemplo, 300 milímetros. Y automáticamente esto nos estaría marcando esa dimensión. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que el video les haya gustado. En realidad, vamos a seguir viendo este tipo de video porque hay varias cosas todavía para poder llegar a lo que es entender un poco más lo que es la parte de croquisado. Pero hay muchos atajos que se pueden utilizar y que nos hacen ganar mucho tiempo. Les agradezco por su atención y espero que me sigan para este video y para el próximo también. Muchas gracias.